Hoy vamos a aprender las principales unidades de relieve de América. América es un continente único, ya que no hay ningún otro que llegue desde el Círculo Polar Ártico hasta prácticamente el Círculo Polar Antártico. Y a lo largo de toda la costa oeste, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, existe una larguísima cordillera de miles de kilómetros de longitud, fruto de la colisión de las placas tectónicas. Todo esto provoca que América sea un continente con un relieve muy diverso, desde larguísimos ríos como el Amazonas, pasando por tórridos desiertos como el de Atacama y preciosos archipiélagos como las Antillas. Bien, aquí tenemos los mapas de Vicens Vives que vamos a usar como referencia, aunque ya sabéis que si tenéis un mapa de otra marca no pasa nada. Este continente es muy especial, porque vamos a necesitar dos mapas en lugar de uno, ya que si utilizáramos un único mapa, al ser un continente, todas las unidades de relieve quedarían muy pequeñas y nos costaría muchísimo indicarlas. Así que esta es la razón por la que debemos usar dos mapas. Vamos a orientarlos, como siempre, con el norte hacia arriba. Y para que nos sirva de referencia y sepamos dónde estamos, os puedo decir que aquí estaría Estados Unidos, aquí Brasil, aquí Argentina y aquí las Malvinas, que son británicas, pero en esta cuenta apoyamos que las Malvinas sean argentinas. A continuación vamos a dibujar una brújula, porque no voy a hablar de arriba o abajo, sino que siempre voy a decir norte, sur, este y oeste. Y vamos a comenzar ubicando primero los principales mares y océanos que rodean América. Comencemos por Sudamérica. Al este tenemos el Océano Atlántico y en el oeste el Océano Pacífico. Su nombre no se debe a que allí toda la gente sea superpacífica, sino a que cuando la expedición de Magallanes trató de dar la primera vuelta al mundo, tras atravesar las tormentosas aguas del sur, llegó a este nuevo océano, que estaba en calma. Así que decidió llamarlo Océano Pacífico. Separando América de la Antártida, tenemos el Paso de Drake, que en realidad es un estrecho tremendamente tormentoso, con enormes temporales. De hecho, cuando Magallanes intentó cruzar por ahí y vio el panorama que había, decidió darse la vuelta y buscar otro lugar por el que cruzar. En el extremo sur del continente, tenemos el Cabo de Hornos, que es el cabo situado más al sur de toda Sudamérica. Justo separando el continente del grupo de islas donde está el Cabo de Hornos, tenemos el Estrecho de Magallanes, que se llama así porque finalmente fue por este estrecho por donde lograron cruzar los barcos de Magallanes. Y fue así como continuó su viaje para intentar dar la vuelta al mundo. Pero bueno, el pobre Magallanes murió por el camino. Pero entonces, Juan Sebastián el Cano, su segundo de a bordo, se puso al mando y logró dar la primera vuelta al mundo. Al sur del todo, vemos cómo asoma una pequeña península de la Antártida. Y debemos marcar el Océano Glacial Antártico, que es este océano que rodea todo el continente de la Antártida. La gran cadena montañosa que se extiende por todo el oeste del continente son los Andes. Se trata de una de las cordilleras más largas del mundo, y su existencia se debe a que la placa de Nazca está colisionando contra la placa sudamericana, provocando la formación de esta impresionante cordillera. El gran lago que tenemos en los Andes es el lago Titicaca, y podemos observar que la zona central de los Andes es especialmente ancha. Se trata del altiplano andino, una enorme meseta a unos 3.000 metros de altitud, con unas condiciones de aridez y frío que crean unos ecosistemas únicos en el mundo. En los Andes también vamos a indicar dos picos, el Ojos del Salado y el Laconcagua, las dos montañas más altas de Sudamérica. En la zona norte también tenemos el macizo de Guayana, que está situado en una zona montañosa. Más al sur, al este del altiplano andino, tenemos el macizo brasileño, que discurre más o menos paralelo a la costa. Y justo al noroeste tenemos la meseta de Mato Grosso. Más al sur está el río de la Plata, ubicado en una especie de bahía. Finalmente, en la zona sur de Argentina, tenemos las mesetas patagónicas. Y al este, las islas Malvinas. Vamos ahora con los principales ríos de Sudamérica. El río de la Plata es en realidad la unión de otros dos ríos, el Uruguay y el Paraná. El río Uruguay desemboca en el río de la Plata y traza un semicírculo hacia la derecha. Mientras que el río Paraná viene del norte, pero hace un fuerte quiebro hacia el este, pasando muy cerca del río Uruguay. Y finalmente tiene su nacimiento en el macizo brasileño. Un afluente muy importante del Paraná es el río Paraguay, que procede justo del norte, naciendo en el macizo de Mato Grosso. Entre el macizo de Mato Grosso y el de Guayana, tenemos el río Amazonas, que cuenta con innumerables afluentes. Se trata de uno de los ríos más largos y caudalosos del mundo. Es un impresionante río que cruza la selva más densa del planeta, la Amazonía. Y finalmente, en la zona norte, tenemos el río Orinoco, que describe un amplio arco alrededor del macizo de Guayana, hasta desembocar en el Atlántico. Al oeste, y justo en la línea del ecuador, tenemos las Islas Galápagos, un archipiélago con una vegetación y fauna únicas en el mundo. De hecho, Darwin pudo formular su teoría de la evolución al estudiar las especies únicas que existían aquí, un auténtico oasis de vida. Vamos ahora con Norteamérica. Al igual que en el mapa anterior, vamos a indicar los océanos Atlántico y Pacífico. Y justo en el polo norte, vamos a indicar el Océano Ártico. Justo al noreste, tenemos la enorme isla de Groenlandia, que está cubierta por una enorme masa de glaciares. Su nombre viene de que los vikingos la llamaron Gronland, que significa tierra verde, para atraer así a nuevos colonos. Pero voy a pedirte que me acompañes a escuchar esta triste historia. Así que amigos, cuando los otros vikingos fueron hasta allá esperando tener verdes campos en los que poder cultivar, se encontraron con una enorme masa helada llena de glaciares en los que la agricultura era prácticamente imposible. Habían sido engañados. Separando Groenlandia del continente, tenemos el Mar de Labrador. Y claro, la gran península situada al lado es la península de Labrador. También tenemos la isla de Terranova. Hoy ya sabemos que los vikingos llegaron aquí 500 años antes que Cristóbal Colón, y que lo llamaron Vinlandia, la tierra del vino, para atraer a nuevos colonos. Y voy a volver a pedirte que me acompañes a ver otra triste historia. En Vinlandia no había vino. Solo hay pinos, muchos pinos, bosques de pinos, miles de kilómetros de puñeteros pinos. Y frío, mucho frío. Y nieve, mucha nieve. Y nativos agresivos que atacaban a los vikingos. Así que al final, los pocos vikingos que emigraron a Vinlandia buscando vino, nunca supieron que estaban en un nuevo continente. Y acabaron muriendo de hambre. Habían vuelto a ser engañados. También tenemos la enorme bahía de Hudson, y la península de Alaska. Justo entre el océano Ártico y Alaska, tenemos el mar de Beaufort, o Beaufort, o Beaufort, o Beaufort, o Beaufort. Pues eso, Beaufort, que esto es tan francés. Y ya sabéis que los franceses se inventan la pronunciación. Entre Alaska y Asia tenemos el Estrecho de Bering, que es el lugar por el que hace 25.000 años, los seres humanos cruzaron por primera vez para habitar América. Las islas Aleutianas describen un arco justo al sur. Y el mar de Bering se encuentra entre las Aleutianas y el Estrecho. Nos volvemos a mover hacia el sur, y encontramos la isla de Vancouver, que podemos reconocer por ser la isla más grande de todas las que están en esta costa. Más al sur tenemos la península de Baja California, y entre esta y México está el Golfo de California. El Golfo de México se extiende entre la península de Yucatán y la península de Florida. La gran isla al sur de Florida es la isla de Cuba, y al sur de esta tenemos la isla de Jamaica, y al este la isla de La Española. Las Antillas Menores son el archipiélago en forma de arco que se extiende desde el este de La Española hasta Sudamérica. Y las Islas Lucayas son el archipiélago situado al norte de Cuba. Por último, el mar situado entre Sudamérica y todas estas islas es el Mar Caribe. Volvemos hacia el norte, porque tenemos que nombrar los grandes lagos. El Lago Superior, el Michigan, el Hurón, el Erie y el Ontario. Desde el Lago Ontario hasta el mar sale el río San Lorenzo, que desemboca en el Golfo de San Lorenzo. Vamos a ir ahora con los ríos. En Alaska tenemos el río Yukon, que traza una especie de S. Más al sur tenemos el río Columbia, que desemboca un poco al sur de Vancouver y también traza una especie de S hacia el norte. Y un afluente muy importante del Columbia es el río Snake, que traza otra especie de S, pero hacia el este. Moviéndonos hacia México, tenemos el río Colorado, que desemboca en el Golfo de California. Y yendo hacia el Atlántico, tenemos el río Grande, que hace de frontera entre Estados Unidos y México. Aunque no debería ser así, porque en esta cuenta bancamos las auténticas fronteras de México. El Mississippi es el río más largo y más caudaloso de Norteamérica y está jalonado por multitud de afluentes. Su nacimiento está justo al lado del Lago Superior. Y tened mucho cuidado al escribirlo, porque menos la primera, todas sus consonantes son dobles. Vamos a terminar con las montañas. Los montes apalaches se extienden por la zona este, paralelos a la costa. Las montañas rocosas se extienden desde Alaska hasta el río Grande. Y justo al norte de las rocosas tenemos el monte de Nali, la montaña más alta de Norteamérica. Podemos reconocerla por ser el pico más alto de la región. Y un poco más al sur tenemos el monte Logan, la segunda cima más alta de Norteamérica. En México tenemos la Sierra Madre Occidental en la zona oeste, que va más o menos desde el río Grande hasta que comienza la península de Yucatán. Y la Sierra Madre Oriental en el este, discurriendo de forma paralela. Y en esta cordillera tenemos el monte Orizaba, un enorme volcán que es el tercer pico más alto de Norteamérica. Y ya, para terminar, vamos a indicar una de las obras de ingeniería más importantes del mundo. Nos desplazamos hasta la zona más estrecha de Centroamérica, el Istmo de Panamá, para marcar el Canal de Panamá. Una colosal obra de canales y compuertas que se construyó hace poco más de 100 años, que permite pasar desde el Océano Atlántico hasta el Pacífico, ahorrando miles de kilómetros de trayecto. Si Magallanes y Elcano lo hubieran tenido en su época, se habrían ahorrado muchísimos kilómetros y dificultades para cruzar el sur de América. F por Magallanes. Si el vídeo te ha gustado, pásaselo a quienes creas que puede resultarle útil. Y échale un ojo a los otros vídeos del canal. Si eres docente, tienes cosas muy interesantes para tus alumnos. Y también te recomiendo echarle un vistazo a los vídeos enfocados a las oposiciones de secundaria. Muchas gracias y un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!